Es la primera causa de mortalidad en todo el mundo, las cardiopatías y enfermedades coronarias, que derivan en efecto de una serie de malos hábitos tales como el sedentarismo, la mala alimentación o el tabaquismo. Corregirlos y cuanto antes se hace más que necesario, sobre todo cuando los centros de salud empiezan a registrar un aumento exponencial de casos de obesidad infantil. Según la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y la Asociación Española de Pediatras en Atención Primaria, los casos de obesidad entre niños en España se han multiplicado por dos en la última década, situando al país a la cabeza de Europa, solo superado por Italia, Grecia y Malta. El cardiólogo y asesor en estos temas para el Ministerio de Sanidad, Alfonso Castro Beirás, ha querido llamar la atención sobre este problema, especialmente en casos cada vez más habituales, matiza Beirás, de obesidad infantil. Una buena nutrición combinada con ejercicio, evitar conductas nocivas tales como el tabaquismo y hacer un seguimiento de los pacientes de alto riesgo con antecedentes son los pilares que propone Beirás para prevenir futuras cardiopatías. Prevención. La prevención tiene yo creo que tres pilares fundamentales. El primero está relacionado con el binomio dieta-ejercicio. Yo creo que ahí es básico, es donde nuestro país se está desviando peligrosamente con la aparición de obesidad en gente muy joven. Segundo son los hábitos tóxicos. Y ahí está fundamentalmente, yo creo que todo lo relacionado fundamentalmente con el tabaco en nuestro país. Yo creo que hay que ir más allá todavía de lo que se ha hecho y que ya se ha conseguido bastante. Y en tercer lugar está con la búsqueda de sistemas de screening en pacientes que llamamos de alto riesgo, que han tenido padres o familiares con muertes o enfermedad prematura, ser capaces de diagnosticarlos más rápidamente que a sus padres. Son estas, dice el reputado cardiólogo, las directrices que deben llevar a cabo de manera coordinada el Ministerio de Sanidad y el Consejo Nacional Interterritorial de Salud para trabajar en la mejor medicina contra las enfermedades cardiovasculares, la prevención.